301, triste semestral, acá hay 60 alumnos, van a ingresar 59, porque uno no va a postular, o sea van a ingresar todos, ok, y hemos visto la parte de Misael Llavero, ahora vamos a explicar la palabra fierros, pero acá dice fierros, dice fierros, pero yo quiero leer fierros, con doble R, pero si se puede leer fierros, claro, te presento uno, fierros, o si o no, fierros, si se puede, ahora el secreto siempre es, quienes se unen, digan todos, quienes se unen, quienes se unen, quienes se unen, no le digo el mejor salón, es fierros, pero primero se encuentra, se va contando, como hemos enseñado en los anteriores casos, y los otros ciclos, perdón, borra eso, en las otras clases, señores miren por acá, de cuántas maneras puedo leer la palabra fierros, cuántas se llegan, uno, cuántas se llegan, uno, cuántas se llegan, uno, un, 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 correcto, ahora voy a leer fierros, quienes se unen, esta f, viene acá y hace fi, esta i, se junta con él y con él, si o no, como acá hay uno y acá hay uno, cuántos se unen, dos, cuántos acá muchachitos, dos, ¿cuáles son los dos? fi, fi, ¿cuáles son los dos? fi, fi, ¿cuál es ese uno? fi, ahora fie, fie, un fi, y dos fi, hago tres, fi, dos fi, y dos fi, hago cuatro, dos fi, viene acá, dos fi, porque enséñame los tres, fie, 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 tres, enséñame los cuatro, fie, 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 cuatro, enséñame los dos, fie, fie, capiche? Ahora, lo que voy a leer es fierro, digan todos fierro, todavía no voy a leer fierro, sino fierro, solamente fierro, con otro colorcito, si acá hay tres fierro, viene acá qué cosa, tres fierro, ¿se entiende? Si acá hay tres fierro, y acá hay cuatro fierro, ¿qué hacen? Siete fierro, siete fierro, se fueron mis alumnos, perdónenme, dos fierro, y cuatro fierro, y dos fierro, ¿qué hacen? Seis fierro, dos fierro, ¿qué hacen acá? Dos fierro, ¿estamos? Algo preguntarán, esto va a llegar a todas las naciones, pregunto, tú que estás en España, Dinamarca, Rusia, aprende, pregunto, 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 ¿tres qué? Fierro o fierro? Fierro, ¿fierro o fierro? Fierro, pregunto, siete qué? Fielro, ¿seis qué? Fielro, ¿dos qué? Fielro, ¿pero tú quieres fierro o fierro? Fielro, Ahorita recién voy a contar fierro, y el secreto es que se unen, entonces, estos numeritos los copio, tres, siete, seis, dos, simplemente los he copiado, tres fierro, siete fierro, seis fierro, dos fierro, ¿correcto? Ahora, ojo, escúchate, voy a formar fierro, mejor dicho, voy a formar el R, así como acá formé G, G, aquí también G, G, igualito acá, ahora quiero R, ¿cuál? Pregunto, para formar R con él, solamente vendría él, solamente vendría él, para formar R con él, solamente vendría él, entonces, él no me interesa, lo borro, él tampoco me interesa, él tampoco me interesa, solo me interesa él, porque él es el único que viene acá, para hacer el R, porque yo no puedo formar R con él, tampoco puedo formar R con él, solamente lo puedo formar con él, entonces, como solamente lo puedo formar con él, es por eso que solo me interesa, como acá hay siete fierro, y al emparmar que acá, habría siete fierro, es por eso que este señor va a tener siete fierro, ahí está, siete fierro, se junta acá, siete fierro, igual que acá, dos fierro, se junta acá, dos fierro, ¿por qué tres? Uno de acá, uno de acá, y dos de acá, igual, si acá hay siete fierro, y se junta acá, hace siete fierro, ¿me van a entender? Siguiente nivel, copio los numeritos, tres, siete, seis, dos, ahora quiero formar fierro con él, con él, pero para formar con él, se junta así, y se junta así, entonces, no me sirve él, ni tampoco me sirve él, porque solo me sirven los que se van a unir, nada más, pregunto yo, si por acá entra tres, y por acá entra seis, ¿cuántos llegan acá? Nueve, tres de acá, y seis de acá, ¿cuánto llegan? Nueve, es por esa razón, que acá que debo poner nueve, ¿capiche? Nueve, siguiente, copio los mismos numeritos, tres, siete, seis, dos, ahora quiero fierro, pero que termine en esta R, y para terminar en esta R, solo viene él, y viene él, ¿me van a entender? Por lo tanto, esto no me sirve, esto no me sirve, solamente quédate con los que se van a unir, pregunto yo, si por acá entra siete, y por acá entra dos, salón contesta, ¿cuándo llegan? Nueve, ¿me están entendiendo? Bueno, sigo contigo en Perú, tres acá, siete acá, seis acá, y dos a otra, ahora quiero formar fiel con él, con él, pero para formar con él, solamente se une con él o no, solamente si nací, esto ya no me sirve, esto no me sirve, tú tampoco me sirves, porque eres tú el único que llega acá, pregunto, ¿y cuántos hay ahí muchachitos? Seis, ¿me van a entender? Entonces acá coloco, nueve, y del coloco, ¿cuánto? Seis, pregunto, ahora toca el fierro, siete fierros, y nueve fierros, se unen acá, dieciséis fierros, nueve fierros, y nueve fierros, se juntan acá, dieciocho fierros, acá nueve acá, y seis acá, quince fierros, fierros, dieciocho y dieciséis, se juntan acá, treinta y cuatro fierros, dieciocho y quince, se juntan acá, treinta y tres fierros, pregunto yo, ¿cuántos fierros? Sesenta y siete, esa es la respuesta, si no entendiste, ahí está el video, lo puedes ver, vamos ahora con parrillada, ¿qué quiere ver? Parrillada, parrillada, ¿verdad acá qué dice? Parilada, ¿pero yo qué cosa quiero leer? Parrillada, parecido al de arriba, entonces muy bien, empezamos, primero leemos la, empezamos, pregunto, ¿de cuánta forma es esta P? Te escucho, uno, esta, uno, esta, uno, está ahí, discute, señorita, la vamos a grabar, ahora quiero pa, ¿cuánto por acá? Uno, dos, ¿cuánto acá? Dos, ¿cuánto acá? Dos, ¿cuánto acá? Dos, ¿cuáles son los dos? Uno, dos, dos, uno, dos, uno, ¿y ahora qué quiero? Quiero pa, pero primero que voy a leer, pa, ¿qué voy a leer primero? Par, te escucho, ¿cuántos pa? Tres, uno y dos, ¿cuántos pa? Cuatro, ¿cuántos pa? Dos, dos de acá, cuatro y tres, ¿está bien? Ya está, eso lo copio, tres, cuatro, dos, lo mismo que apliqué arriba, pero ahora quiero que terminen acá, si quiero que terminen acá, esto nomás vendría acá o no, entonces el resto no me sirve, no me sirve este tres, ni tampoco me sirve este dos, porque solamente viene el, pregunto, ¿y cuánto viene acá muchachos? Cuatro, ¿se entiende? Lo mismo, copio de nuevo, copio, tres, cuatro, dos, ahora quiero que terminen acá, si quiero que terminen acá, entra sí, pregunto, ¿y entra sí o no? No me sirve, este tres, perdón, este tres sí me sirve, este cuatro no me sirve, el único, este tres sí me sirve, porque este tres viene aquí y este dos viene aquí, tres por aquí y dos por aquí, ¿cuánto viene acá? Cinco. Finalmente sigo copiando, tres, cuatro, dos, que es lo que tengo acá, ahora quiero que termine en él, si quiero que termine en él, solamente entra esto, ¿sí o no? Pregunto, solo me sirve él, en cambio, él no me sirve, ni él tampoco me sirve, si por acá tengo cuatro, ¿cuánto entra por acá muchachos? Por acá entraría cuatro. Entonces tengo, cuatro de acá, cinco de acá, y cuatro de acá. Ahora viene parri, cuatro par, y esta ahí, cuatro parri, cuatro par y cinco par, nueve parri, cinco par y cuatro par, nueve parri. Ahora viene paris, pero primero voy a leer paris, ¿sí o no? Pregunto, ¿cuántos paris llegan acá? ¿Cuántos paris? Cuatro. ¿Cuántos paris acá? Trece. ¿Cuántos paris acá? Dieciocho. ¿No? Nueve, nueve. ¿Cuántos paris? Nueve. ¿Cuatro paris? Trece. Dieciocho. Nueve. Paril. Pero yo no quiero leer paris, no, paris. Vamos acá, copiamos. Cuatro, trece, dieciocho, nueve. Copiamos. Cuatro, trece, dieciocho, nueve. Acá igualito. Cuatro, trece, dieciocho, nueve. Ya cuando domines, lo haces de frente. Cuatro, tres, cuatro, trece, dieciocho, nueve. Otra vez. Cuatro, trece, dieciocho, nueve. Amado profesor, ¿de dónde has sacado esos numeritos? Esos numeritos los he sacado de acá. Cuatro, trece, dieciocho, nueve. Pues lo que has puesto es... Ahora sí. Pero hasta acá es cuatro paris, trece paris, dieciocho paris, nueve paris. Pero yo no quiero parir, quiero parrish. Entonces me debo fijar quiénes se van a unir. La primera unión sería para él. ¿Quiénes se unen para llegar a él? Solamente él. El resto no me sirve. No me sirves tú. Tampoco me sirves tú. Tú peor. No me sirves. Entonces, pregunto, ¿cuántos parrils entran por acá? Tres. Porque solamente esos trece vienen acá. Ahora quiero parrir, pero para él, para él, que terminen en él. Se junta así y se junta así. Borro los que no me sirves. No me sirves tú. Tampoco me sirves tú. Solo me sirven los que se van a unir. Pregunto, si acá hay cuatro y acá hay dieciocho, ¿cuántos hay acá? Veintidós. ¿Se está entendiendo? Habla. Se fueron mis alumnos. No sé si están adornatados. Pregunto, ahora quiero que termine acá. ¿Está bien o no? Se junta así y se junta así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no me sirve este cuatro. Tampoco me sirve este dieciocho. Solo me sirven los que se van a unir. ¿Y quién se va a unir? El trece con el nueve. ¿Y cuánto hacen el trece con el nueve, muchachos? Veintidós. ¿Correcto? Finalmente quiero que termine en él. ¿Cuando termine en él sería así o no? Habla. Entonces ya no me sirve este nueve. Tampoco me sirve este trece. Tampoco me sirve este cuatro. Porque solamente por acá, ¿cuántos darán, muchachos? Dicho. ¿Lo copiamos? ¿La primera L cuánto tiene? ¿Pero la primera L cuánto tiene? Trece. ¿La segunda cuánto tiene? Veintidós. ¿La otra cuánto tiene? Veintidós. ¿Y la otra cuánto tiene? Dieciocho. ¿Captaron? Ahora quiero parrilla. Listo. Trece parrilla. Y catorce parrilla. ¿Y veintidós parrilla? Treinta y cinco parrilla. Veintidós y veintidós. Cuarenta y cuatro. Veintidós y dieciocho. Cuarenta. Treinta y cinco y cuarenta y cuatro. Setenta y nueve. Cuarenta y cuatro y cuarenta. Ochenta y cuatro. ¿Está bien o no? Setenta y nueve con ochenta y cuatro. Ciento sesenta y tres. ¿Captaron? Ciento sesenta y tres. Parrillada. ¿Captaron? Si te gustó dale like. Dale gracias a Dios. Porque Él es el único que nos ayuda. Y Dios te bendiga. Y suscríbete. Sigue.